Este video fue grabado minutos antes del siniestro. Aquí se observa al helicóptero llegar a recoger al tercero de los tripulantes. Todo inició la mañana de este martes cuando tres civiles a bordo del helicóptero tipo Robinson 44 de la compañía Delta Copper maniobraban a milla y media de San Mateo, Playa Rural de Manta, cuando al parecer una falla mecánica hizo que la aeronave se precipitara y al impactarse les habría causado la muerte. Ocupado por el piloto, un mecánico y el electricista, producto de una maniobra y pierden el control del aparato y se precipitan al mar. Hay tres fallecidos. Tras conocerse la noticia, inmediatamente unidades de socorro y demás organismos de apoyo se desplazaron hacia Altamar para iniciar con labores de rescate. Horas después, los cuerpos fueron recuperados. El helicóptero estaba ya boca abajo, estaba en etapa de hundirse, los cuerpos estaban flotando. Mediante las pericias correspondientes se determinarán las causas de este siniestro que enlutó a tres familias manavitas. Desde Manta, provincia de Manaví, Kenia Vélez, Noticiero 1.